Hola, soy Fernanda y este es el video que estoy haciendo respecto a la política monetaria conducida por el Banco de México. Yendo un poco a la historia, desde su creación del 1 de septiembre de 1925, uno de los principales retos que enfrentó el banco fue la consolidación del papel moneda como el principal medio de pago, ya que durante la época de la revolución no existía un control sobre la emisión de moneda nacional. Esta situación a la larga ocasionó periodos de perinflación y desconcierto entre la sociedad mexicana sobre el uso de cuál era la moneda oficial. En la actualidad, una de las funciones más importantes que cubre Banco de México es controlar la inflación, y para lograrlo utiliza una política monetaria. Banxico adoptó el esquema de objetivos de inflación en el año del 2001 como un eje rector de la política monetaria del país, en los cuales adopta los siguientes elementos. La primera es la meta de inflación, que son metas que se pactan cada año, las cuales son previamente pronosticadas. La segunda son las decisiones respecto a política monetaria, que son acciones que emprende Banxico para cumplir con su meta de inflación, actuando sobre la economía de manera rezagada. Y el último es la instrumentación de la política monetaria, con el fin de conducir la política monetaria hacia su objetivo. En este caso, el Banco de México hace uso de diversos instrumentos que inducen cambios en las condiciones monetarias del país, como el salto objetivo diario para las cuentas corrientes del Banco Central y los comunicados emitidos. Actualmente, la política monetaria que exige Banxico para este 2016, respecto al complejo entorno internacional y las perspectivas que dicha complejidad prevalezca en el futuro, es crucial para ellos mantener un marco macroeconómico sólido en México, por lo que su política monetaria está enfocada en preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Eso es parte fundamental del marco que ellos han estado emitiendo. Bueno, finalmente, pues la finalidad de cualquier banco central de cualquier país es mantener un equilibrio entre la oferta y demanda agregada a fin de mantener en control de la inflación y cualquier desequilibrio puede desembocar en presiones inflacionarias y esto los aleja al fin y al cabo de su política monetaria inicial. Bueno, gracias.